Mancon 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 Yo me estoy echando soletes, tío No salen malas partidas Pero no culminamos, tío Ya sabes que los fines de semana El Pug está a todos los proasos Me he hecho un buen clip Un quick scope para un tío con un A por 3 Ahí está el colega El colega Voy a ver si va a otear Que nebra de la buena Está todo botch Estás botch Pero es que cuando estás 70 balas vamos bien Este tío ha cruzado, eh Tengo por aquí ya, seguro ¿Qué jugo? Ve nadie Quiero ver la vasija ¿Pero what the fuck? Su primer hito, tío Me cago en su puta vida, tío Menos mal que era malo, eh Hostia, ese tío es muy rata, eh Yo solo quiero coger el coche e irme, tío No te voy a matar No te creo que ese fuera ese No puede ser que ese sea ese Joder, voy a mirar Pero no creo Pero no creo Llego un AK ¿Con qué me ha disparado? Con un AK, ¿no? Más, tengo otro coche, eh Dar toda la vuelta Y que no la haya visto, tío Me piro A mí me mola de vez en cuando Hay attack, tío A ver, no estoy tres horas jugando solo Pero dos horitas sí que le meto Me mola jugar solo, tío Como tú ha dado tu bola Haces lo que quieres Si la lías, la lías tú A mí sí que me mola, tío Se va a liar, eh Por ahí hay tiritos Joder, muérete, tío Me he quedado sin alfombrilla, tíos Me quedo sin alfombrilla, güey Vale Le llego a dar Y flipáis pepinos, eh No, se me ha levantado la arma Me han matado No sé quién, pero me han matado De ahí arriba No, no le pillaré al melonero Hombre, puedo hacerlo ¡Dios! ¡No la ha dado, tío! ¡Qué falso, tío! Para toda la peña Para el puente Espérate, Diego A mí me mola, tío Un ratito No lo veo ¿Dónde está? Abre, par Mocha, tío ¿Cómo me ha reventado De una mocha Me ha dejado a nada, tío? ¿Qué arma es esa? Deberíamos cruzar, eh Voy a ir a por ese A ver si le damos mocha Ese estaba Aquí, ¿no? Vamos a investigar Yo no sé dónde van mis balas, tío Flipo, tío Te lo juro que flipo, tío Me quedo sin alfombria No iba con un casco No, tío Pensaba que iba con Mmmmm 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 va a pasar por abajo porque me ha saltado el muñeco, tío estoy un poco out of the money, ¿eh? creo que ya he tío, me cago en todo, tío hostia, no entiendo nada, tío, es de verdad ah, tío que no doy ni una ah 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 si Ese se habrá pirado Necesito balas, eh Voy a mirar Ya, ya, tío Me caen súper pocas balas No sé si este se ha pirado Tenía coche aquí o qué Tío, aquí se han matado Joder, ¿por qué no me aparecía la caja? Ni la veo Ni la veo No, tío Es que tengo Pero mis balas no dan, loco Es que estoy flipando Estoy puto flipando, tíos Tío, que estaba el tío Quítate la punta de la cabeza, loco No entiendo nada, de verdad, tíos Como tampoco entiendo eso, por ejemplo Joder, tío Joder, tío Melonera, eh No me fío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joder, no tengo balas tú ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, no he pillado ni el casco Ah, vale, el casco ya está pillado Vale, vale Digo, me he fumado 400 Dale, que casco no había Está en la roca, dae ¿Me la juego? Madre, baby ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? 5 patada la psicopatada manín 5 patada la psicopatada 9 patada la psicopatada voy a entrar en zona con el coche a última hora que me mata no lo veo, tío ¿De dónde cojones me estás dando? 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 ¿De dónde cojones? ¿De dónde cojones me estás dando? 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 ¿De dónde cojones me estás dando?